¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Esta vez ya no voy a poder subir contenido a YouTube Será más difícil de lo inesperado Por razones ya saben Toda la mayoría de ustedes que comenzaron como YouTubers y TikTokers Ya es hora de que comencemos Nuestros padres quieren que ya volvamos a trabajar Que ya no seamos unos huebonos Como está la cosa se está poniendo más difícil No voy a dejar que tumben a mis compañeros Vengan chicos, amigos y compañeros Ayúdenme Por favor ayúdenme a subir este contenido lo más rápido posible Ya valió Joder casi me matan Pero acabé matando a una Oh rayos ya me tienen la mira Joder Ayuda Buen trabajo Buen trabajo tío Mira donde estoy yo Esto será un reto papus Un reto No tengo balas No Lloran Solo me queda llorar Como ven compañeros Este es mi punto de origen Este es mi punto de origen Este es mi punto de origen Que cabezota No te deja ver Ahora entiendo por qué juegan este juego Buscamos a piernas No vete grandota No te deja ver 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 No mames, ya valió No puedo mirar con esta cabezota Ay, mueve esa cabezota Ya tengo a quien quitarles armas No he conseguido muchas balas Pero algo es algo Espero que les guste el contenido Ya valió Ya no tengo balas ¿Por qué se traba? Ya vieron que se está trabando ¿Qué pasa? Garena, por favor, repara este error Necesitamos jugar Joder, ya se empezó a trabar el fuego No mames Menos Me jodas Minos 42 Minos 47 El ping se está cayendo Garena, ¿qué está pasando? Garena, repara el error Estamos jugando Ay, joder Perdí mi enorme cabezota Por un error de Garena Ah, por la cabezota Me pueden matar Qué absurdo Pero tú Y ahí estaba el cabrón Y lo mataron por peligro Mostraré la función En tercera persona ¿Qué pedo? Ya, valió No puedo mirar con este enorme cabezota Es más difícil Es más difícil ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo mirar con este enorme cabezota